Ah, bacha, ¿firmalo vos que lo vea ahí? Sí, ahí está filmando. Ahí está filmando. Firmación del jefe carga en su trabajo. Ah, jefe viejo, nomás picudo. Vamos, trompita, jefe viejo. Compáre el tamborín, vamos, vamos a la pucharera ahí, jefe. ¿Qué dices, jefe, cómo va el asunto? ¿Eh? Miren. Que viejo, opa, cabrito. Que viejo, nomás. El caminero. Acá tenemos también al coso, el hermano bruja, asesina. Acá tenemos el hermano maldita. Ay, que para mí es este. ¿Qué dices, jefe? ¿Lo han molestado? Sí, con una mentija todavía tiene que ver. ¿Son tortuguitas o no? Por de nada. ¿Eh? Por de nada. Hay alguna tortuga, ahora en tu rata me parece que tendré que ir arriba, a ver que también... No, aquí abajo por lo menos ahí está un poco. No, aquí abajo por lo menos. No me importa. No me importa. No, aquí abajo por lo menos. ¿Pero qué haces acá? Sí, sí, sí. Y acá estamos con el jefe, está bastante cansado. Me parece que acá el hermano maldita le va a sacar el puesto. Puede. Porque el jefe se duerme. No, ahora yo lo quiero ver el tortugaste cómo va a ser. ¿Pero vos estabas durmiendo recién? No. ¿Qué estabas haciendo? Pensando en un par de cosas que tengo que resolver. Ah, ¿qué te digo? Pico al jebre picando aquí. Pero es asunto de pollera. Por asunto de pollera. Por asunto de pollera. ¿Por asunto de pollera? Ahí sale el jebre. Vamos a ver si pudo comer un lindo bomboncito a la noche. Pero no le tengo mucha fe al jefe que se coma un lindo bomboncito porque... Lo veo dormir mucho. Aparentemente... ¿Qué dice usted, hermano maldita? ¿Está cansado? No voy a entender. ¿Y qué es así el jefe? Uuuuy. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la jefe? Era que allá se bobo y contuvo gato. Ah, que botudo. Un chico, dedudo. ¿Está comido cabare? Sí. Sí. Andes, pero... Lo toma, lo toma consejo. Pero vos te dormís y te la vas con los yagres cuando... El jefe se está sacando los portones de la cara de la cerveza. A vos de esa cerveza, dale la cerveza. La carina es con los yagres. Ya, bueno, bien, yo te no puedo subir en la potranca mal si quieres subir en la potranca vallaca. Me quedo con la bombón asesino. Si. La bombón asesino te muestra las gargoyas o el surco. ¿Y vos cómo te la pones? ¿En seco o con saliva? ¿En seco o con saliva? Prefiero que... Que me quemen el paraíso. ¿En seco o con saliva? Esa depende. ¿Eh? Prefiero que me quemen el paraíso. Está nervioso jefe, se acomoda la gorra para atrás, para adelante. ¿Cómo es el asunto? Yo te voy a dar un lindo bomboncito porque tengo uno de linda. Ah, jefe viejo nomás. ¿Cómo le va a dar en seco para que chufra? No, está bien. ¿Cómo le va a dar? Con un poco de saliva. ¿Cómo le va a dar en seco para que chufra lo f patriarca? ¿Cómo le va a dar en seco para la piscina para la piscina? Qué raro lo doy así. Uhhh bueno, ya lo doy así. Si. ¡Gracias!